Eres como una predicción de las buenas Eres como una dosis alta en las venas Y el deseo gira en el espiral Porque mi amor por ti es total Y es para siempre Después de ti me paré No me fuertes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Después de ti me paré No me fuertes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Sin ti Eres la enfermedad y el enfermero Ya me has convertido en tu perro faldero Sabes que sin ti ya yo no soy Sabes que a donde vayas voy Naturalmente Después de ti me paré No me fuertes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Después de ti me paré No me fuertes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Sin ti No me fuertes nunca debajo Después de ti me paré No me fuertes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Después de ti me paré Después de ti me paré No me fuertes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Sin ti Sin ti Gracias Gracias por venir Hasta la próxima